A nivel internacional está abierto el debate sobre riesgos para la salud por consumo de bebidas azucaradas. Hay propuestas para que esta discusión se reabra en el Senado. Senadores de la Comisión Séptima del Senado coinciden en que el debate de poner un impuesto a las bebidas azucaradas hay que reabrirlo en el país. Colocar restricciones al consumo de bebidas azucaradas es lo que debe adelantar una sociedad cuando se conocen los impactos negativos que a la vida y a la salud genera el excesivo consumo de bebidas azucaradas. En Colombia no ha sido posible, han habido lobistas profesionales que orientan o mal orientan a un grupo de congresistas para impedir los impuestos a las bebidas azucaradas. Para los legisladores es necesario que los colombianos se concienticen de la importancia en la salud de consumir bebidas azucaradas y rechazaron el hecho de, como lo cuenta el New York Times, de que un grupo de líderes que luchan contra el consumo de bebidas azucaradas hayan sido intimidados por su trabajo. Toda injerencia de manera negativa que se tenga en aquellas leyes que busquen el beneficio de toda una comunidad, por supuesto que son reprochables, censurables y condenables. En la actualidad existen dos proyectos que reglamentan la información nutricional de alimentos como medida para contrarrestar las enfermedades por excesos de nutrientes como el azúcar, sal y grasas.